Miley Cyrus no quiere tener hijos con Liam. Esta celebridad no está pasando por uno de los mejores momentos, ya que la cerdita que adoptó hace unos años acaba de pasar a mejor vida. Así lo ha confirmado la propia cantante el pasado miércoles 10 de julio a través de su cuenta de Instagram con una serie de fotografías en honor a su amiga. Después de que la famosa publicara en Instagram la muerte de su mascota una cerdita que adoptó hace algunos años y que la acompañó en una portada de famosa revista. En una entrevista Miley Cyrus habló sobre los niños y cuándo planea tenerlos con su esposo Liam. Miley Cyrus cubre la edición de él en lo que se mostró sincera sobre por qué está esperando que las personas tomen en serio el cambio climático antes de formar una familia. La estrella del pop de 26 años explicó que no quiere traer a otra persona a este planeta de palabras que ella suele ocupar si las cosas no cambian. De hecho comparó el tratamiento de la tierra en el mundo con la forma en que tratan a las mujeres. Hemos estado haciendo lo mismo en la tierra que hacemos con las mujeres dijo Miley Cyrus. A la revista simplemente tomamos y tomamos y esperamos que siga produciendo y está agotada. No puede producir. Nos van a entregar un planeta de y me niego a entregarle eso a mi hijo. Continuó. Hasta que sienta que mi hijo vivirá en una tierra con peces en el agua, no traeré a otra persona para que se preocupe de eso. En otra parte de su entrevista Miley Cyrus habló sobre las expectativas sociales que se tienen sobre las mujeres. Se espera que mantengamos el planeta poblado, explicó, y cuando eso no es parte de nuestro plan o nuestro propósito. Hay tanto juicio e ira que intentan hacer y cambiar leyes para imponerlo, incluso si quedas embarazada en una situación violenta. Si no quieres tener hijos, la gente siente pena por ti, como si fuera una perrita fría y sin corazón que no es capaz de amar, porque estamos capacitados para que el amor signifique ponerte a ti de segundo y a los que amas primero. Si te amas, entonces ¿qué? Tú vienes primero. Estos fueron los comentarios que dio Miley Cyrus en una entrevista, que no piensa tener hijos por el momento. ¿Tú qué opinas de esta decisión? ¿Crees que está en lo correcto o simplemente es parte de su personalidad? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este vídeo, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Soy Karla, hasta la próxima. ¡Gracias!